hola yo soy cata piedradita y ustedes tienen que quedarse para que miren cómo preparé esta pasta cremosa con mucha facilidad miren voy a poner un poco de agua y le voy a poner sal al agua no hay necesidad de ponerle aceite solamente mezclamos un poco de sal y ponemos a cocinar la pasta la vamos bajando quebrarla o pues si prefieren la pueden partir antes de botar el agua vamos a reservar un poco de ella para preparar la salsa como vieron yo no puse aceite al agua porque no es necesario el agua y el aceite no se combinan así que no hay que ponerle ya voy a pochar un poco de cebolla partida en julianas y también 4 ajos picados bien picaditos para que bastante sabor a la salsa lo que vamos a hacer es que vamos a saltear un poco estos dos ingredientes en este momento cuento con queso philadelphia es un queso común queso crema semi duro pero también pueden utilizar queso crema que su crema común que conocemos de cualquier marca o también pueden ponerle crema de leche y si a ustedes les gustan las recetas fáciles deliciosas y económicas los invito a que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones y así youtube les avisa acá que yo publique un nuevo vídeo de verdad que vienen recetas muy sencillas muy fáciles y como siempre deliciosas miren esto me encanta vamos a ponerlo entonces ya con la cebolla y el ajo y por eso les decía que reservarán un poco de agua de la pasta porque como ven este queso philadelphia es un poco duro así que necesitamos líquido para convertir esto en una salsa y lo vamos a mezclar muy bien poniendo poco a poco líquido hasta que veamos que tenemos la textura que estamos buscando yo voy a aprovechar que tengo un pollo cocido así picado en la nevera y lo voy a gastar en esta preparación pero ustedes acá pueden poner si no tienen pollo jamón tocineta todo el acompañante que le quieran poner a la pasta ustedes saben que la pasta pues se puede acompañar con infinidad de cosas hasta con atún pero aquí bueno yo voy a aprovechar este pollo que ya lo tengo cocido para que se caliente en esta salsa y cuando ya esté así caliente que podamos ver que está lista la salsa es simplemente cuestión de poner la pasta la mezclamos muy bien yo a esta pasta como vieron pues nada no le puse nada de aceite pero cuando ustedes la ponen a escurrir si no quiere que se les pegue también le pueden poner un poquito de aceite ese es el momento no en el agua y esto ya prácticamente está listo me encantaría si ustedes le comparten esta receta a un familiar al que ustedes quieren que les prepare esta pasta para que le manden ahí como esa indirecta y la mejor manera para yo saber si les gustó la receta es que me lo hagan saber con un me gusta que ustedes saben que ese pequeño gesto apoya mucho el canal también quisiera saber desde donde me ven para mandarles un saludo hasta allá bueno como ven esta pasta está muy rica está bastante cremosa prácticamente ya está lista pero no como saben no puede faltar el queso carmesano yo amo el queso así que no es indiscutiblemente le tengo que poner antes de probar y ya les voy a contar encantaría que estuvieran aquí en mi casa para darles un poco de esto porque huele delicioso y bueno como lo ven en mi cara está riquísima esta pasta la tienen que probar y antes que se me olviden les prepare unos crocantes de parmesano hay muchachos suscríbase para que no se pierdan esta receta porque quedó delicioso esa es la que sigue así que estén pendientes y denle en la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando publique esta receta y bueno volviendo al tema ustedes con qué prepararían la pasta con jamón tocineta atún cuénteme y nos vemos en el próximo vídeo que ya ven que va a estar chao